EXACTLY WHERE YOU FEELING OUT THERE. EL DIRIGENTE MENCIONÓ QUE MAÑANA TE VA A HACER UN EXAMEN, UN MRI, QUÉ EXACTAMENTE SENTÍTE CUANDO ESTUVIÉTE PECHANDO AHÍ. BUENO, SENTÍ UNA MOLESTIA ENFRENTANDO AL, AL, ABRIENDO INY, EL QUINTO CONTRA RIVERA, Y, BUENO, DESPUÉS DE AHÍ, PUES TRATÉ DE CONTINÚAR EN EL JUEGO, PORQUE FUE UNA PEQUEÑA MOLESTIA NADA MÁS, PERO GERARDY TOMÓ LA DECISIÓN DE QUE SALÍA DEL HIJAMI, ME HAD DECISIÓN. WHEN I WAS FACING RIVERA IN THE FIFTH, I FELT A LITTLE BIT OF DISCOMFORT. BUT I THOUGHT I COULD GET, COULD KEEP PITCHING, BUT, YOU KNOW, GERARDY CAME OUT AND TOLD ME, YOU KNOW, LET ME TAKE YOU OUT, I DON'T WANT YOU TO DO SOMETHING WRONG MECHANICALLY AND GET HURT EVEN MORE, SO, THAT'S, THAT'S I was just out when I was taken out of the game. Where, exactly, is the pain and is the fifth the first time that you felt it or did it bother you even before that? I think it's a big Es una pequeña molestia nada más, pero hay que tratarla y ver qué fue. So it's on my back, it's closer to my neck, it's not my shoulder, it's not my elbow, thank God. But I don't think it's something big, I think it's something minor. Luis, I do have been feeling this most of the night, it was at one pitch, and did it get worse that second pitch? Because Joe came out a lot of it twice. Lo había sentido la noche entera, o fue en el quinto inning, como mencionaste, y se sintió un poco peor después de la primera vez que salió Girardi. Sí, la molestia la sentía durante el juego, pero era una molestia que, o sea, normal, yo creo que no me afectaba en absoluto para pichar, y en el quinto inning fue donde se sintió más la molestia y fue donde Girardi me vio como que no estaba muy convencido del brazo, entonces tomó la decisión de ganarme del juego. So I felt it throughout the game, but, you know, at the time it wasn't something that could prevent me from pitching at all. But then, once I hit the fifth inning, that's when it started to get a little worse, you know. So definitely, yeah, after the second pitch, you know, to Rivera there. ¡Gracias! ¡Gracias!